Hola que tal amigos, bienvenidos a una vez a TechTV, el día de hoy vamos a ver que dispositivos de Huawei van a tener MUI 9.1 en su versión estable Son otros 8 dispositivos, antes de decir cuáles son, te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo, aquí hablamos sobre noticias de tecnología, tecnología con enfoque en celulares, en smartphones Y ahora si sin más que decir, vamos a pasar rápido a la lista de dispositivos que van a tener MUI 9.1 en su versión ya estable Sabemos que el mes de junio y julio fue el mes en el que se actualizaron los Mate 20, algunos Mate 10 y los P20, incluyendo por ahí al P20 Lite en algunos países Y estos están terminando de actualizarse todavía, específicamente aquí en México, el Mate 20 de Telcel parece estar recibiendo ya la actualización Después haré un video sobre eso, pero ahora sin más vamos a ver cuáles son los que están agregados a esta lista de actualizaciones que ya van a comenzar en estos días MUI 9.1, nada más recargar que su principal, lo que principalmente agrega a tu dispositivo es el GPU Turbo 3.0 Lo cual mejora el procesamiento de gráficos, pero en cuanto a aceleración, procesamiento en general, te da mejor rendimiento en juegos y en aplicaciones que son muy intensivas para el GPU Eso y el nuevo Arc Compiler, que es algo dentro del sistema, básicamente la manera en que se ejecutan las aplicaciones va a ser mucho más fluido que antes ¿Cuáles son los dispositivos que van a tener esta versión? Pues incluyen al Huawei Mate 9, el Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, Huawei P10, P10 Plus, Nova 2S y dos dispositivos de Honor, lo cual es curioso Honor V9 y Honor 9, es decir, todos estos dispositivos que son ya bastante viejos, entre comillas, van a tener la nueva versión de MUI 9.1 y estable, no una beta Si tienes uno de estos dispositivos, te invito a que vayas al área de actualizaciones de software y cheques si ya lo tienes disponible Y si aún no, estate atento para que revises, porque en estos días no debería tardar en llegarte Y si aún no ha llegado tu dispositivo, pues ten un poco de paciencia, si es que tienes un Mate 20 Lite o un P20 Lite, no deberían de tardar en llegar Repito, parece que el Mate 20 Lite con la ROM de Telcel está recibiendo ya la actualización Después, no sé, tal vez hoy o mañana, haré otro video, así que suscríbete para que no te pierdas de ese Deja un like, a ver si podemos llegar a unos 20 likes en este video y nos vemos en uno próximo